Es como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, funduita de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 ¿Se puede decir en qué piso vive Luciano Larios? Precisamente él es el señor Larios Yo soy Luciano Larios ¿Qué se le ofrece? Quiero hablar con usted sobre una fotografía ¿Una fotografía? ¿De quién? Soy el novio de Atenea de Serra ¿Le dice algo ese nombre? ¿Qué tengo que ver yo con esa señorita? ¿Usted tenía su fotografía en el bolsillo de su saco? ¡Nieguelo! Ya estoy harto de ese asunto No, no, yo vengo a que usted me dé una explicación ¿Por qué la fotografía de mi novia estaba en el bolsillo de su saco? ¿Por qué alguien la habrá puesto? Ese alguien no pudo haber sido otro que usted Se desconfía de mí ¿Qué? ¡Desconfía estúpidamente! ¿Por qué no le pide explicaciones a su novia? ¡Que ella le diga si le conoce o no! ¡A mi novia no la meta en esto! ¡Se lo prohíbo! ¡Y yo la prohíbo a usted de hacerme! ¡Será ridícula! ¿Todo está bien, señor Larios? ¡Quiero que este hombre se vaya inmediatamente de aquí! ¡Ande! ¡Sáqueme usted si se atreve! ¡Ande! ¡Ande! ¡Sáqueme! ¡Señor Larios! ¡Señor Larios! ¡Lo que me faltaba! ¿Usted camina aquí, hermana? Por favor, esmérate en la cena, Silvestre. Quiero que prepares algo delicioso para sorprender a Lucía. Nada mejor para una reconciliación que las costillas adobadas que tanto le gustan al señor. Esa plantilla es para chuparse los dedos. Ya quiero que llegue mi patito para ver cómo se deshonra con mi mamá. Yo también deseo que llegue pronto para pedirle perdón por mis celos absurdos. Luciano se llevará una sorpresa muy grata cuando lo recibas con una gran sonrisa y un beso enorme. ¿Qué hace aquí, hermana? ¿Acaso olvidó que me invitaron a merendar? No, no lo olvidé. Sencillamente no lo sabía. Mi familia tarda en darme las malas noticias. Oye, más respeto, no le permito que le hable así a una religiosa. No, no, no. Señor Larios fuerte, usted sí es un caballero que sabe defenderme. Por algo le avisé confidencialmente lo que había ocurrido con la fotografía de su novia. ¿Cómo? ¿Usted le avisó? ¡Claro! Debí imaginarme que en todo este asunto estaba vestida. ¡Usted! El fila me contó el episodio de la fotografía en el bolsillo. Por eso intervine, ya que me... ¡Intervino! ¡Intervino! ¡Gracias! ¡En cuanto para mí! ¡Ya llevo un listito! ¡Ya llevo con el hermano! ¡Me meto! ¿Luzco bien? ¡Sentilia! ¡Aquí estoy mi amor, en el corredor! ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúntenle a la hermana Fortunata qué pasó Entre nosotros no Entre nosotros no Claro, como un varón varonero se pelea allá con una monja en un país tan católico como este Nos mandó llamar a rebrandar Sí, así es ¿Dónde está la hermana Fortunata? Les ordené que se presentaran con ella La estuvimos buscando por todo el colegio pero no la encontramos Y lo peor es que también desapareció Cometa Puedo soportar las intromisiones de la hermana ¡Demasiado! Quizás la hermana Fortunata salió a comprar quesadillas ¡Ja, ja, sí, 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 hermana! A ver, me va a un ir Ya me encargaré yo de ponerla en su lugar Por su abuso de confianza Y eso fue lo que pasó La hermana Fortunata me puso frente a un energúmeno Y ese hombre y yo terminamos a los golpes Y todo gracias a la discreción acostumbrada de la hermana Fortunata Entonces, ese hombre con el que te peleaste es el novio de Atenea Sí, 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 y tu esposo lo conoció Gracias a mí Que siempre me despuelo por resolver los problemas ajenos Para que la gente... ¡Usted no resuelve los problemas ajenos! ¡Usted los complica! Y en cuanto a ti, Dulce María ¿Cómo se te pudo ocurrir que existe una santa con el nombre de Santa Laborina? Permítame, señor ¿En materia de santos? ¡No le permito nada, hermana! Además, cuando juzgo a mi hija Los ajenos se callan Llegó el exquisito café Con todo lo que ha pasado ¿Quién piensa en tomar café? Y referente a ti, Dulce María ¿Cuántas veces te he prevenido en contra de las bromas de tus compañeras? Mi consentida solamente quería que te fuera bien en el negocio de la exportación Yo prefiero que me vaya bien en esta casa Con mi familia Y no que tú y yo discutamos por culpa de la ingenuidad de nuestra hija Trata de ser más tolerante, Luciano Ya ha pasado lo peor ¿Nunca vas a dejar de ser blanco de las bromas y engaños de tus compañeras? En la torre La tita está muy profunda Pero bueno, ahora que ya salió el huracán, Luciano Yo pregunto ¿A qué hora se merienda en esta casa? ¿Ya hay? Ángeles, ¿de qué no vienes? Quiero una respuesta precisa y concisa ¿A dónde fue, hermana? Ya se le armó la gorda, la hermana afortunada Bueno, no lo estás no brinda Suceso era una obra de caridad ¿Usted conoce el problema que se armó entre Cecilia y el ex yudo joven? Por ese surto de la fotografía de la tía de Bárbara Estoy enterada de todo Pues quiero decirle que gracias a su servidora Cecilia y mi esposo se reconciliaron Así que estoy segura que mi buena acción merece una felicitación de su parte reverenda Ustedes las felicitarán las paredes de la celda de castigo Permanecerá ahí hasta que yo decrete lo contrario Y lo hará alimentándose de manera frugal ¿Me someterá una dieta de fruta? No, hermana Frugal quiere decir a pan y agua Mi amor Con estos ramitos de flores Mi pequeña Dulce María pensaba reconciliarnos Mi amor ¿Cómo pudiste dudar de mí? Bueno, ya sabes lo celosa que soy Hasta la exageración Cuando una tiene un esposo tan guapo La exageración es un derecho Ven, vamos Quiero darle las gracias a mi chiquita por las flores María, mi chiquita, ¿dónde estás? Aquí, papá ¿Qué haces, mi amor? Ya de mi primera comuna Quiero llevar el libro de oraciones de mi mamita de Celica Era un libro con los papitos de nata ¿Tú cómo lo sabes? Seguramente a mí me lo dijo El hijo está en este barco, el papito Está cerrado con llave Dudo mucho que esté allí Pero de todas maneras, llamemos así Él tiene la llave Silvestre Por favor, ven al cuarto de Trevejos Y trae la llave en el baúl Ojalá que el libro de oraciones de tu mamita esté allí Cierta Y envuelto en papel de cisterio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!